Muy bienvenidos amigas y amigos a una nueva presentación de Teleremate, una presentación especial porque estaremos este próximo domingo 8 de septiembre rematando otra vez, como no podría ser de otra manera, de la mano del amigo Edison Fernández. Estamos ubicados aquí en Gallinal, casi la ruta, Gallinal entre la ruta y Washington, en su local de segunda mano donde vamos a estar ofertándoles, señores, una gran variedad de mercaderías, muebles que están encaminados en restauración, muebles que ya están restaurados, mucha madera, mucho hierro que ya comienzan a ver. Arrancan a ver la mercadería, mis amigos, y esto va a estar todo esto en el arranque del remate. Hay lotes importantes de mármol, trozos de mármol, recortes distintos, lotes de mármol, tenemos esas columnas de aproximadamente 2 metros, también unos lotes de caño en hierro, muy buenos caños en hierro y en hierro fundido, tenemos por allí unos lotes de cerámicas, está muy linda mesa de patio, señores, la estructura de la mesa de patio, también otros importantes lotes de hierro. Por acá tenemos unas mesadas en mármol como para bacha, como para mesa de arrimo, allí también tenemos ese tramo de mármol espectacular, largo como para una barra, hay portón en hierro, portón doble hoja en hierro, tenemos un zarzo por allí y parte de lo que es una hamaca de jardín, también en oferta. Aquí tenemos una mesa, un cepillo carpintero que está sin el motor. Lotes importantes de abertura, señores, puertas, camas de hierro, tenemos muy lindos lotes de abertura, hay muy buenos lotes de madera, también madera bien variada en esta oportunidad, ustedes pueden apreciar aquí distintos lotes de puertas, por allí tenemos unas que son cuatro en pino blanco, muy buenas hojas, después tenemos hojas variadas por allá, ya tenemos unos medios polines también en la oferta, hay algo de losa de baño también, por allí algún arco y puertas en madera, muy buena oferta, señores, la que estaremos poniendo para todos ustedes, estos lotes de polines de A10, tenemos lotes de A10 polines, señores, que van a estar poniéndose a su consideración. Por allí tenemos la moto que está anunciada, una moto Kioto que también estará en la oferta, tenemos parte de lo que es una lijadora de banda por allí, toda la estructura, hay lotes de chapas también, allí ustedes pueden apreciar lotes de chapas, sillas para restaurar, tenemos esos casilleros allí, y el exhibidor de hierro, lote de cielo raso de PVC también, muy buen lote de madera por allá, muy buen lote de madera, algún lote de chapas también por acá, muy buenos lotes de chapas, tenemos por allí esa piola de barco, la piola de barco, tenemos algunas parrillas en madera, de camas, parrillas de madera, y tenemos algunos otros lotes de chapas por allí. Por aquí esta antigua escalera en madera, muy linda escalera en madera, señores, que va a estar en la oferta, tenemos algunas mesitas, mesas auxiliares, marcos, hojas de ventanas varias, algunas banderolas, banderolas, algunas de ellas con vidrios prontas para armar, esta estructura de antigua heladera, de antiguo mueble de heladera también en la oferta, algún marco de espejo también, que va a estar pidiéndose a su consideración. En imágenes, mis amigos, un torno carpintero, muy buen torno carpintero antiguo en funcionamiento, está con una estructura, una base, una mesa de trabajo en madera, hierro, con esos tornillos pasantes largos, que le dan estructura y firmeza, y por ahí el motor eléctrico del mismo, un torno carpintero, señores, que también estaremos poniendo a su consideración. Bueno, amigos, por aquí tenemos esta estructura de silla que va con una estructura de mesa, son las sillas, la estructura de las sillas cromadas, y la estructura de la mesa. Muy buenos ventanales en hierro, señores, por acá una gran ventana, hierro, doble hoja, tiene cuatro hojas en total, las de los laterales son fijas, y las del medio se abren. Tenemos también por acá esta que es tipo banderola, que abre la del medio, la estructura de mostrador, también en madera, muy linda estructura de mostrador. Atención con las grampas para portera, miren lo que son, unas grampas excepcionales para portera, tiene una agarradera de tal vez unos 40 centímetros cada una de ellas, con unas bisagras de hierro fundido excepcionales. Muy buenas aberturas y de gran tamaño estas compostivas, marco de pinotea excepcionales, y la otra también tipo cancel con vidrio esmerilado, realmente espectacular. Ruedas y llantas también en la oferta, tenemos un lote variado de hierro, donde hay ese quemador, una base, una parrilla, hay dos rejas por allí también que van a estar poniendo en la oferta, esas son puertas de heladeras, las que están ahí al frente. Por allí tenemos esta gran ventana de casona, muy linda, señores. Y lo que ven por detrás es el lote uno, que es el lote de chapas de dolmení, que es con el que vamos a estar arrancando esta excepcional actividad. Por aquí, mis amigos, tenemos este pie de antigua máquina de carpintero también, un pie de hierro excepcional que va a estar en la oferta, un pie de hierro de trabajo de antigua máquina de carpintero. Tenemos también esta estructura de hierro como para cajones, para comercio, y las estructuras de pronto metal, que también para estar en la oferta. La estructura de para cajones tiene ruedas, tiene ruedas fáciles de trasladar, y tenemos atención porque hay varios lotes de lo que son las estanterías pronto metal, así que entren y revisen en el catálogo. Siguen viendo la oferta, mis amigos, y por acá tenemos rollos cerrados, este rollo de cerco cerrado, es de un metro veinte de alto, después tenemos este otro rollo de cerco también, también cerrado, este es un poco más alto, de un ochenta seguramente de alto. Estanterías pronto metal, como les anunciamos, hay gran variedad, señores, todas ellas están en lotes, van la mayoría de a cuatro, de a dos, de a cuatro, ustedes las pueden ver en el catálogo, los invitamos a que vayan y las revisen. Mesadas para lo que son, la parte de baño, acá tenemos mesada de baño con palangana ya incorporada, la bellecita con una parte al lateral, y allí tenemos una mesada de granito negro realmente espectacular. Por aquí un sillón victoriano que está para restaurar, para terminar de retapizar, en realidad la estructura está bien, tenemos respaldos de camas, respaldos de camas de una plaza, respaldos de camas de dos plazas, como para cabeceras excepcionales, todo esto va a estar poniéndose a vuestra consideración. Por allí más aberturas, gran variedad de mobiliario, camas, camas de una plaza, de dos plazas, respaldos de camas, tenemos por allí algunas sillas que están como para restaurar, hay lotes importantes de sillas para terminar de restaurar, tenemos abertura en aluminio, dos importantes aberturas en aluminio, esa puerta por ahí y el ventanal en aluminio también, por allí más aberturas en hierro, tenemos también este lote lindo de sillas de estilo francés que están para restaurar, tenemos sillas de patio y otras sillas para restaurar, tenemos esta reja balconera espectacular, la maca, todo esto a ponerse a su consideración, una reja de hierro grueso, forjado, espectacular, y por allí tenemos ese camastro en hierro que también estará en la oferta. Y acá tenemos algunos muebles que están como para terminar de restaurar, estructura de cómoda, estructura de mueble aéreo, este otro mueble tipo cristalero, es la parte superior de un cristalero, y algunas sillas, estas sillas son de muy buena manera como ustedes pueden apreciar señales, esas sillas en roble, que están arenadas, están para retapizar y bueno, reforzar la estructura. Atención mis amigos, porque también entrarán a remate dos muy buenas motos, las dos son marca Discover, aquí ustedes la están viendo, modelo 125, modelo de calle espectacular, está esta azul y la negra. Freno de disco delantero, están con chapa matrícula nueva, como ustedes pueden apreciar, la chapa Mercosur, pronta con toda la documentación suficiente para ser transferida. Señores, son dos motos de modelos de calle muy lindas, muy lindas, espectaculares, están con la documentación y pueden ser suyas. Amigos, atención por aquí, una de las joyas de este remate, Chevrolet Aveo LS, sedán, cuatro puertas, 1.6, nafta, ahí ustedes lo están viendo, motor 4 cilindros, 1.600, muy lindo auto, ahí ustedes lo están viendo, matriculado en el departamento de Flores. Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo blanco, señores, sedán, cuatro puertas, tiene unos 140.000 kilómetros aproximadamente, les recomendamos que vengan a verlo, por supuesto, tiene instalada pantalla, tiene bloqueo, bloqueo a distancia, muy lindo vehículo, señores, sedán, cuatro puertas, ahí está, ven que tiene alarma, también, es el modelo G3, modelo G3, es año 2013, año 2013, 124.800 kilómetros, este auto que es muy amplio, cómodo adentro, ustedes lo ven, tiene fundas originales Chevrolet y su tapillado original, vidrio polarizado, auto Chevrolet Aveo, modelo G3, señores, que también va a estar en esta oportunidad poniéndose a su consideración, les recomendamos que vengan, que lo vean y que ya pueden hacer ofertas por él. En imágenes, mis amigos, otro de los flotazos de este remate, camioncito Kia, camión Kia de K2500 TSI, el modelo, ahí ustedes lo ven, está en muy buenas condiciones, con motor 10 y 4 cilindros, 2500 la cilindrada, 2500 la cilindrada, 2.5 turbo, año 2013, ven lo que está, cómo está adentro, ven cómo está adentro, muy bien, cuidado, ahí ustedes ven, tiene además diseñado específico para él en su caja, todas las barandas rebatibles, sana la caja como ustedes pueden ver, muy sana, les recomendamos también que vengan a verlo, motor 2.5 turbo, este camión Kia, que como ustedes pueden apreciar, una herramienta de trabajo que se encuentra en óptimas condiciones, es el modelo K2500, vidrio polarizado, un lindo camión, un linda, una linda herramienta de trabajo con barra y defensa. Señoras y señores, en la parte final, la recta final del remate, el seleccionado de muebles de segunda mano para todos ustedes, por acá estas sillas, las clásicas sillas de chapa, muy lindas, están sanas, nuevas, 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 sin uso, puede ser suya. Por aquí tenemos este mueble tocador, cómodo tocador, con cajones, con marquetería, de estilo inglés, con espejo oval, muy sano, muy lindo mobiliario. Tenemos también una mesa circular acompañada de seis sillas negras, también hermosísimas. Tenemos el espejo oval, biselado, con marco de roble, ropero de tres puertas, también de muy lindo diseño, mobiliario, realmente espectacular. Por allá, otro ropero, en este caso, de dos puertas, muy lindo, de estilo provenzal, tenemos también de estilo provenzal, el excelente madera, que es de tres puertas con cajones, tres puertas y cajones. Siguen ustedes observando, escritorios, muy lindo escritorio. Este es doble frente, este escritorio espectacular. Tenemos también por allí una excepcional mesa cuadrada de empino, muy buena mesa. Tenemos por acá una mesa un poco más larga, más grande, percheros, realmente excepcionales. Repisa, hay repisas con cajones. Tenemos este mueblecito, muy bonito también. Mesa tipo americana, realmente excepcional. Mesa ratona con panel de madera y patas blancas. Tenemos por allá también un espejo de marco rústico, excepcional. Una mesa de arrismo con tapa de mármol, con cajones, con tiradores, mesa tipo recibidor, de muy lindo estilo, con patas trabajadas. Por allí tenemos también un espejo biselado, con un trabajo muy bonito en el labrado, en la madera. El bisel está muy llano, impecable. Tenemos este sillón de roble excepcional. Tenemos por acá baúles, mesas de luz, gran variedad de mesas de luz. Tenemos alguna mesa antigua en chapa. Tenemos esta ropería de gran tamaño, que también va a estar. Tenemos por allí una mesa de tapa de mármol. El espejo que les mencionábamos anteriormente. Tenemos por aquí este baúl de madera maciza, muy bonito. Mesa auxiliar de estilo Luis XV. Otro baúl. Tenemos por allí más mesas de luz, que también van a estar en la oferta. Espejo, mesas auxiliares, mesa de pinotea. Tenemos por aquí esta mesa de estilo provincial. Esta mesa de luz de estilo provincial, con puerto y cajón. Tenemos también estas mesas de luz francesas. Hay dos juegos muy similares de estas mesas de luz de estilo francés. Atención con la mesa de pinotea. Atención con la mesa de pinotea. Una mesa que tiene más de dos metros de largo, de palcos trabajados de entorno. También pinotea. Muy linda mesa, señores. Vean lo que es la meta de esta madera. Realmente hermosísima. Por allí, un juego excepcional también de mesa, acompañada de seis sillas. Las sillas tienen asiento tapizado en cuerina marrón, tachonado. Realmente hermoso. Tenemos un placar de dos puertas allí, excepcional. Tenemos aquel mueble cristalero en roble. También muy bonito. Roble cristalero. Muy bonito, con puertas y cajones. Por allí tenemos ese ropero que no tiene esa puerta. Es abierto. La parte del perchero es abierta. No tiene esa puerta. Tenemos por allí también esa cómoda. Muy bonita cómoda de estilo provincial. Más mesas de luz. Y van recorriendo con nosotros todo lo que va a ser la parte final de este remate. Con estos muebles seleccionados. Que pone segunda mano para todos ustedes. Miren lo que es este mueble recibidor. El perchero recibidor. Con dos bandejitas de bronce hacia abajo. Gancheras. Espejo. Muy bonito realmente. Por acá, este mueble bar especial. La verdad, está muy, muy bonito. Con este trabajo de marquetería al frente. Estante. Tiene luces. Tiene luz acá. Se activa con la puerta. Realmente es hermoso. Trabajo de marquetería. Cajones y puertas en la parte inferior. Tenemos por allí ese muy lindo espejo. Y otro espejo de marco rústico. Que también estará en esta oferta. Al igual que la cómoda de estilo provincial. Hasta aquí, amigas y amigos. Esta breve presentación. Es muy breve la presentación. Para la cantidad de mercadería que hay. Les recomendamos que entren al catálogo. Y que los vean. Vamos a estar este próximo domingo. 8 de septiembre. Desde las 11 de la mañana. El remate. Se hará como siempre. Desde nuestro centro de venta. Va a empezar un 2-1-7. Y vamos a estar en vivo. A las 11 de la mañana. El 8 de septiembre. Anótelo. Agéndelo. Porque es un remate especialísimo. Ustedes van a poder venir a la exposición. Que ya está abierta. Miércoles. Jueves. Viernes. Y el sábado. También va a estar abierta la exposición. El domingo ya es el remate. Como siempre. En estas ocasiones especiales. Ya van a poder venir a levantar el domingo. Parte del equipo va a estar pronto aquí. Para que ustedes vengan a levantar el mismo domingo. Compra. Y si quiere. Lo puede tener el domingo mismo. En su casa. Y si no. Coordina para el retiro. El día lunes. A más tardar. Va a ser la opción. Para que puedan retirar la mercadería. Oportunidades. Como pocas señales de adquirir. Movilario restaurado. Movilario en proceso de restauración. Mucha madera. Partes de herramientas. Y bueno. Tenemos unos vehículos espectaculares. Las dos motos bajas. Modelo de cover. Tenemos el camión Kia. Y el auto Chevrolet Aveo. Que también va a estar en la oferta. Esto. Muy bueno. Amigas y amigos. Muy buenos precios. Van a tener oportunidades. En bases bajísimas. Que ya la pueden observar en nuestro catálogo. Y la pueden ver también en remotes.com.wis. Donde además pueden hacer ofertas por todos estos lotes. Entren al catálogo y revisen. Porque seguramente hay muchas mercaderías que nos quedó. Si pueden mostrar por cuestiones de espacio. Así que les recomendamos que entren. Vean. Hagan ofertas. Consulta. Y se preparen. Porque viene otra gran jornada de tele. Con el valor. Quidado.